El lunes vimos el video que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador mostró durante su viaje de supervisión de avances de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El video, como contamos entonces, generó polémica porque varios usuarios en redes sociales acusaban equivocadamente que el recorrido era un montaje. Ese mismo lunes hablé con el coordinador de comunicación de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien dio esta explicación. Si quiere encontrar algo, encontrará, pues se pierde el paisaje porque se entra en una zona que ya hay pared, entonces pues ahí ya no hay paisaje, sino el gris de la pared. El tema de la luz les haya hecho una mala jugada, no, era una pared lo que vimos después totalmente en blanco a través de las ventanas. Sí, pues sí, están en la construcción del tren y van entrando las instalaciones del aeropuerto y eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Hoy, por supuesto, Anelisabeth García Vilchis, encargada de presentar la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? dio su propia explicación, agregando a lo dicho por Jesús Ramírez que el efecto también se debió a un tema de ajuste de luz por el enfoque del celular que estaban usando. Se trata de un efecto de la cámara que al colocarla en modo manual, el usuario puede elegir cuánta luz desea ver. Al ponerlo frente a una cámara a medio día en modo manual, como está grabado el video que publicó el presidente López Obrador, lo que enfoca la cámara son los rostros y bloquea el exceso de luz. Le invitamos a que lo intente en casa. Así mismo, en una parte del video se observa cómo el tren va avanzando al lado de una pared y nosotros les preguntamos si había una pared que querían ver. Bueno, uno de los que aseguraron que este video era un montaje fue el expresidente Calderón. Escribió esto en Twitter ese día. Un buen ejemplo de fake news, viajar en un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que lo saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana y que no salga con que no es falso, pero se exagera. El tuit fue leído por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en su intento por defender a Vilchis, pues le fue peor. Al decir que sí, que sí es cierto que lee mal, pero que mentirosa no es. ¿Por qué no pones el tuit del presidente Calderón? Un buen ejemplo, ¿no? De noticia falsa, dice Felipe Calderón, viajar en un tren que no existe. Un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. ¿Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes? Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras. Dice no sabe leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras. Pues qué duro trabajo este de Ana Elizabeth García Vilchis.